Oh, 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 sí, sí, sí Solo pienso en ella desde que la vi de otro chico Y me gusta mí, yo quiero su amor Y ella tiene aquí el interés Sí, 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 yo sé que no está bien, que no puede ser Pienso en su amor, que nunca alcanzaré Si aunque puedo hacer, si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miro, y pasan cerca de mí Yo sé que tonta es mi llanto, y es tonto que llore por ella Sí, 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 ay Ah, 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 bomba, bomba Acabando Sé que no está bien, que no puede ser Pienso en su amor, que nunca alcanzaré Si aunque puedo hacer, si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miro, y pasan cerca de mí Yo sé que todo es brillando, y es cuando si lloro por ella, sí, 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 sí Quiero que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía, de que algún día la despedida tendría que ir a parar Y no, no es un capricho, tan solo es algo, que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy, que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción, para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti, el amor que es por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Pasan firme y elegante, la mirada interesante Van temblando las aceras, al pasar de sus caderas Yo los cerco cada día, cruzando por mi calle Y construyo fantasías, de locuras y diamantes Y yo, no puedo entender, qué me pasa con esa mujer Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Déjame saber tu pena y te puedo ayudar Recuerda que la vida tiene que seguir Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, radiante y feliz Hola, viste a la moda Coge tus penas y échalas a volar Mira, que hay tantas cosas Lindas y hermosas Que el mundo te ha de dar Mira, que hay tantas cosas Lindas y hermosas Que el mundo te ha de dar Déjame saber tu pena y te puedo ayudar Recuerda que la vida tiene que seguir Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, radiante y feliz Hola, porque andas sola A todas horas, sola te veo pasar Cuenta que a veces lloras No te enamoras, porque te pagan mal Mal La vida es una Goza ¡Viva! 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 Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Porque es que más no quiero, no es bueno, ni debo, ni quiero Amar, soledad Yo busco, yo quiero Algún amor encontrar A veces que acabe con mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente ya Alguien calla En esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Y sederte Yo quiero hacerlo todo Es que necesito hacerlo Que yo quiero hacerlo todo con amor Hoy esta noche sea mi noquilla Quiero sentirme mínimo una vez más Es una personalidad debido a muerte Necesito traer amor fuertemente Quíteme esta soledad Ya se vuelve oscuro cuando tú no estás Me hace falta tus miradas Y noches muy calladas y no puedo escuchar El ligo de tus palabras Solo con un beso te adueñaste de mí Y no puedo creerlo Que alguien tan especial se haya metido en mí A robarse mi sueño Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel lo digo lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mi sueño Mi ángel Viviré para quererte y amarte más Jamás dejaré de darte mi amor Hasta mi final No hay nadie No hay nadie Que se haya metido en mi alma Esa es la verdad Tan solo eres tú La dueña de mí A mi celestial Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel lo digo lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mi sueño Para ti, para ti, para ti Parece que no hay otra mujer Búscate otro cariño Búscate otro querer Me dicen que te han visto Llorando como un niño Porque cuando estás con ella No te brinda cariño Me dicen que te han visto Llorando como un niño Porque cuando estás con ella No te brinda cariño Si te ve hablando con otra Se pone muy celosa Enseguida te pone Te pone una carota Para ti, para ti, para ti Parece que no hay otra mujer Búscate otro cariño Búscate otro querer Para ti, para ti, para ti Parece que no hay otra mujer Búscate otro cariño Búscate otro querer Me dicen que te han visto Llorando como un niño Porque cuando estás con ella No te brinda cariño Me dicen que te han visto Llorando como un niño Porque cuando estás con ella No te brinda cariño Llévate de mi consejo Ya no seas tan bojo No dejes que ella siga Haciendo de ti lo que quieras Llévate de mis consejos Ya no seas tan bojo No dejes que ella siga Haciendo de ti lo que quieras Lo que no conviene Se deja, se deja, se deja Lo que no conviene Lo que no conviene Se deja, se deja, se deja Se deja, se deja, se deja, se deja, se deja, se deja, se deja Si no te quiere, se no te cuida, si te la atormento, muere nuestra vida Si no te quiere, se no te cuida, si te la atormento, muere nuestra vida Por eso te haría que te quería tranquilito, amor Si me ves aquí No es con intención de tan solo mirarte Es que hay algo en ti Pues ese ladrón me provoca robarte Desde que te vi Una grabación yo sentí al ver tu boca Y esto es tan así Que robarte un beso es lo que me provoca Pero no quiero un beso probado Porque puede ser que no te dices Yo prefiero ser tu enamorado Por eso esperaré cuando tú vives Me gusta Amor no te pagas Amante mi vida Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué va a pasar Amor no te pagas Deja tu herida Que tu sentimiento para mí sé que va a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todos lo hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede atraparme aunque quisiera Nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento dinero Dentro del sentimiento dinero Nadie, nadie se muere Hay nadie se muere Nadie se muere por un amor Que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere Por un amor Que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te echó sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que te echó sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre no soy nada y me limito a ser su esclavo Su guardián y su erudito Si ella supiera que no hay nada que no importe más que ella Que yo la vi en cada rosa y en cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada Sería mi alma y crea el mundo en su mirada Si ella supiera que yo siempre filanroso Que así me mira en un momento me sonrojo Que adivinará que no sufro si me ignora Que noches claras siento y solo mi alma llora Que ya no hay nada que refleje su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Que la amo como a nadie en mi existencia Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre no soy nada y me limito A ser su esclavo, su guardián y su erudito Si ella supiera que aunque no le digo nada Sería mi alma y crea el mundo en su mirada Si ella supiera que yo siempre filanroso Que así me mira en un momento me sonrojo Que adivinará que yo sufro si me ignora Que noches claras siento y solo mi alma llora Que ya no hay nada que refleje su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Que la amo como a nadie en mi existencia Ay si ella supiera que yo extraño su presencia Y que sin sus besos yo me desespero Ay si ella supiera que yo extraño su presencia Y que sin sus besos yo me desespero Me hablen de esa mujer Que ya se fue y me dejó Se marchó y me dejó llorando Y no le importó mi dolor Poco a poco fue descubriendo Que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad En mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelvas más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero aquí Nadie, nadie, nadie te quiere como yo 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 Y estoy pensando en ti cada día más y más No dejo de pensar que te quiero de verdad Tan lindo enamorarte si te quiere de verdad Olvida la tristeza y las penas con agotar Nadie, nadie, nadie te quiere como yo Amar es como un cáncer que se pega más y más Cuando quieres a alguien que te ama de verdad Amor no es solo sexo pero es la parte ideal Todos los analistas se vuelven a equivocar Nadie, nadie, nadie te quiere como yo 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 Olvida la tristeza y las penas con agotar Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor no verirá Desde aquel día Y de noche también soñará Y de noche también soñará Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos Ninguno de los dos Hacemos nada Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos Recordaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Decir te quiero Y decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra En un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos De olvido Y no se puede quemar Porque está hecho De fuego Ni perder Ni ganar Porque este amor No es un juego Sueños Sueños Que son Amor Son sueños Que son Dolor Y yo Necesito Saber Si Quieres ser Mi amante Esa mujer Lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar Que se vaya Que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé que tiene Para enamorarme Su sonrisa Tal vez Su misterio Al mirar Sus labios De miel Quien lo sabe Mis corazones Andan sin destinos Almas inquietas Que buscan amores Yo no he podido Soñar Tanto contigo Si estás tan lejos De mis ilusiones Yo no he podido Soñar Tanto contigo Si estás tan lejos De mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Es imposible Vivir sin ti Juro que no puedo Continuar así La soledad me mata Poco a poco Y me vuelvo londo Si no estás aquí Recuerdo el día Recuerdo el día Que te perdí Pienso en la noche Que te conocí Tantas imágenes En mi cabeza Es como si fuera Un video free En mis calles Yo te sueño Pero me descuerdo Si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé Yo no sé Qué es lo que haría Daría mi vida Por tener tu amor Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Te quiero En mis noches Yo te sueño Pero me descendo Pero me descendo Si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé Qué es lo que haría Daría mi vida Por tener tu amor Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Te quiero Yo no sé Yo no sé Te quiero Eu No sé Yo no sé Tantas imágenes Te quiero Te amo Yo no sé Gracias.